Música Vecina, vecina, otra vez usted tirando la basura a la calle y toda se viene al frente de mi casa. ¿Cuál es el escándalo pues vecina? Usted solo maña, Cés. Buenos días señora, soy promotora ambiental municipal y les propongo que clasifiquen la basura desde sus casas. El camión recolector pasará por ella, acá les dejo estos sacos para que comiencen a separar. Ahí está la solución vecina, ya no peleemos. Una ciudad limpia es salud, este es un mensaje de la Mancomunidad Trinacional y Presanca 2.